Música Pretendiendo humillarme pregonaste el haber desveñado mi pasión y finiendo una honda pena imagínate que moriría de desesperación papá si me hubieras querido ya me hubiera olvidado de tu querer ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirte que no puede ser venga y llegar a quererte es ver que la muerte no pudiera evitar si no tengo tus besos no me muero por eso yo ya estoy cansada de tanto dejar de tanto dejar no me muero por eso no me muero por eso no me muero por eso yo ya estoy cantada yo ya estoy cantada de tanto besar viví sin conocerte cuento vivir sin cuento vivir sin